En los últimos días, la ciudadanía de playas de Rosarito ha sufrido por los problemas de congestionamientos que ocurren a causa de los trabajos que se están realizando, principalmente por la mañana en el Ulevar Benito Juárez Norte. En esta zona, la semana anterior, se cerraron los accesos a la calle Lázaro Cárdenas y a Diego Esquivet, lo que en breve quedará solucionado, señala el ayuntamiento. Abraham Gómez Álvarez, director de la Promotora para el Desarrollo Urbano de playas de Rosarito, Prodebur, informó que esperan que en breve terminen los trabajos de rehabilitación que se realizan en el Citado Boulevard, que es el principal acceso de Tijuana a playas de Rosarito por la carretera libre. Estamos tratando de ya terminar lo que es la parte que tú comentas, lo que es la vuelta a la izquierda, que hace incorporación a lo que es el acceso a la reforma. La intención es colocar el asfalto que hace falta y obviamente terminar lo que es la vuelta a la izquierda y lo que es la terminación del sur a norte, del norte, en lo que es en el camillón central, de lo que falta de asfalto. ¿Para qué? Para que en esas próximas lluvias obviamente ya podamos circular por ahí y no esté dañando ni la terracería. Estuvimos estos días a la espera que se secara el material porque estaba ya demasiado concentrado de agua producto de las mismas lluvias, entonces por eso estamos trabajando en este momento ya en esa área. ¿Cuál es la circulación estimada en esa área? Mira, va a estar reducida, no va a estar cerrada al 100%, va a ser de forma parcial, la intención es de que sea de circulación. Sabemos que vamos a estar haciendo un poquito ahí de tráfico, pero si ocupamos ya terminamos esta área, ya para que concluya esta obra.